Me mandaron una carata por el correo temprano En esa carta me dicen que a milagros se llevaron Y sin compasión su nombre por las calles se ensuciaron La carta dice el motivo Que ha cometido milagros Hacer casas con el pueblo dando trabajo y salario Si acaso eso es un motivo, libertad para milagros Yo que me encuentro tan lejos Esperando una noticia Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia Los hambrientos quieren pan, palo y bala, la milicia Habrá se visto insolencia Barbaria, levocía De perdonar al milico y atacar a sangre fría Aquí en defensa no tienen con las dos manos vacías La carta que me mandaron La carta que me mandaron Me pide contestación Me pide contestación Yo pido que se propague por toda la población Morales es el sicario del imperio que volvió Sí Por suerte tengo mi carro Y también tengo a mis hermanos Que la Tupac lideró Todos revolucionarios Con el favor de mi Dios Sí